Erick jugando Se apaga ese foco o esta mejor Puro GTA V Ejeje Mira con ganas Parfaits, Parfaits Y ahora me hice torno Robar la Coca-Cola La Coca-Cola, Erick Parfaits, 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 Parfaits Y es que el manito bomba va a destruir la romántica Así juega Erick Misión fallida La Coca-Cola se destruyó Más JP 50 mil Dinero 30 millones RP o un millón ¿Y a dónde vayas? Ya, ya dura dos minutos con 40 ¿Qué quieres? Tres años Un millón Ya queda volada Uno, puedo caer No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.